El premio para nosotros es una gran satisfacción, primero porque nos lo da una asociación nacional, como es la Asociación de Proveedores e-Learning, en segundo lugar porque es un premio a la excelencia, es un premio a la excelencia de la formación digital de una universidad, como la Universidad Isabel I, y nos ratifica en que yo creo que está haciendo bien las cosas, está haciendo bien con un equipo ilusionado, motivado, innovador, creativo, como debe ser la formación del siglo XXI. Como responsable del área de innovación educativa y director del máster en e-Learning, recibir un premio a la excelencia en e-Learning en un congreso nacional como este, es una profunda alegría, de una parte nos ratifica el camino que hemos emprendido, y de otra parte es un reconocimiento al equipo humano que hay detrás, un equipo humano que mima la formación online, que mima los recursos de aprendizaje, es un premio a la excelencia en e-Learning para un equipo humano excelente. Gracias.